De las flores del par de inmenios nace una rosa tan re bonita que hasta la agüita que le caía, que le caía se contagiaba de sus perfumes de flores hermosas y aquella agüita, agua bendita, se convertía, se convertía un jardinero la fue mimando igual que un niño y hasta cariño le iba tomando día tras día la fue mimando, sombra en el medio y el jardinero sin tu rosita ya no vivía pero en una mañana que muy confiada el viento se vestía una mano malvada se la encabechaba y la arrancaría a ver su jardinero que no estaba en su rama muriéndose en el celo y en su voz así la lloraba rosa ay dime donde esta rosita de mi jardin la más hermosa fue la antipidolosa de que mano malvita te ha arrancado la vida rosa rosa si en tierra niña no me luce ni brotará ese aroma dulce que de tus petalitos y todo el rejete bonito el aire percibía que de tu rama hoy te arrancaban los amigas que aquí sin vida te dejaban y de mi se llevaba lo que en el mundo más quería y de mi se llevaba lo que en el mundo más quería que bonito hijo Me gusta hacerme alabar antes que le punte el día para ver el despertar Tengo esta hermosa maría cuando empiece a clarear antes tan bello pensare aunque no tenga un real yo soy más feliz que nadie para que no me falte de tus carnavales mi ofreito pejonero y es donde vos voy caja de los carnavales de trigo pejonero y en baño es una noche te corro con mis cantares llevando orgulloso el nombre te caí para rebotar de corazón con mi cantar este ritmo y tu cordón lo tiene igual para que me detengan y solo voy a alzarte volverá voy a contarle la historia sinvergüenza lotería por locura no a mi día se la vine que bonito no es solo un bus grababa una criada una esclava una mujer para el país siempre decía que tenía una criada una duquesa para él que le gustaba que era por la madrugada para tenerla a su merced su merced y lo he matado a mi juan yo lo he matado por haberme maltratado por sentirme una perra por hacerme una vieja con cuarenta y cuatro años y lo he matado a mi juan yo lo he matado y el duércoba lo he dejado con mi ancho en su radio noticia no pido yo porque conmigo no la vio quien me tarda este dolor y la pena de mi cío así que ya sea usted haga lo que haya que hacer póngame un brazo en el cuello porque por primera vez no tengo miedo yo no tengo miedo una bala caidora le quitó la vida tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y haciendo la bandera de Andalucía seguro que la mano te atreta o la tío no importa de mi lado ni de qué partido es una mano sucia el alma retosida por qué razón por qué razón señalaron con sangre a la fiesta de los andaluces con un asesinato con un asesinato que a nada conduce pues no renunciaremos a nuestra economía Andalucía Andalucía te parto buen puto nombre y orgullo a tu furia y tu fe los malagueños te lloran a siempre y nunca te olvidarán José Manuel patrón tú tu bandera blanca y verde ahora que nadie te apunta tan muerda en el cielo azul es el lucero mayor y la estrella que es Andalucía cuando se muere un cabello por cabana se pone a llorar porque para que la red para ella reina que se pega el moro que lo va a enterrar El monopacón y quien de Malapata, de Guatemala se le ha muerto dos. Y con este ruado su primero, al concurrero llorando un olor. Ya entiendo a un camello, murió segundo y se lo cambió. Alma oma, alma oma de arte de broma. Porque no lo buscan, 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 no lo buscan. Alma oma, alma oma de arte de broma, porque a la monopacón te voy a llevar.